Una institución educativa privada, al realizar la celebración de su aniversario, realizaron su tradicional misa y después su desplazamiento en procesión por la Plaza de Armas de Chancay. Bueno, estamos hoy día lunes, hemos celebrado el día de hoy una misa aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ahorita ya estamos en la procesión y luego de la procesión vamos a tener una chocolatada la que van a brindar todos los niños y tal vez los padres de familia que nos estén acompañando el día de hoy. ¿Cuántos años ya lleva esta tradición este colegio? Bueno, nosotros como institución educativa, como Emilia Barcia Bonifati, hemos tenido 17. Pero ahora como Marcela Pozo Quinde, hemos cambiado de razón social, es nuestro segundo año. Y estamos en todas las actividades. El alumnado, muy bien uniformado, hacía un recorrido llevando a su imagen de su santo patrón, del divino niño Jesús. Tenemos aproximadamente cerca de 270 niños, entre alumnos de inicial y educación primaria. En el marco de sus celebraciones, de su aniversario, un mensaje a los padres de familia. Bueno, nuestro agradecimiento a los padres de familia, a toda la mamá, a los papás que nos han apoyado con donaciones también. El día de mañana tenemos el corzo de fila de carros alegóricos, de disfraces. Y en la noche tenemos la verbena, pero va a ser esta vez acá en el local de la Policía Nacional. Porque hay una ordenancia en la municipalidad que se prohíbe hacer cualquier tipo de eventos públicos para no interrumpir el tráfico. O sea, mañana a las 7 de la noche tenemos la verbena, pero a partir de las 3 de la tarde tenemos un corzo de carros alegóricos. Y le invito a todos los padres de familia, a toda la comunidad de Chancay, y especialmente para Vivian TV, muchas gracias por la entrevista.